El que tú has dicho Siento despeciado A ver A ver si se escucha Voy a hacer spam Vale Voy a mirar los de... Bueno, tú vas al casino Tú vas al casino No, si no tira un momento ya está Voy a mirar los del coche Intentaré ir al casino con el coche nuevo 900.000 creo que varía Mira aquí está No, no, varía 1.800.000 Está muy guapo Mira de hecho, espérate ¿Qué coche roba? Espérate, todavía no ha llegado el momento Mira, te voy a enviar fotos En verdad no sé para qué te envío fotos Cuando puedes mirarlo en el directo Pero da igual A ver de qué colo me lo pille Da igual con lo que me lo pille ahora En verdad Porque de todos modos lo puedo tunear Y lo puedo cambiar de colo después De momento Que colo me lo pille Naranja Yo qué sé ¿Cuál es la que tengo ahora? Bueno, voy a jugar Cuál es de las dos Creo que es esta O esta No estoy ahora Voy a mirar dónde estoy Un momento Es que no sé Si estoy en un sitio u otro A ver Donde no me ir ¿Qué hablo? Madre mía La gente está todo flipada Este huevo Bueno, voy a mirar lo del coche Y si me equivoco Voy al otro garaje Y ya está Internet Legendarias Motorsport Y Aquí Granja Comprar Vale, ya está Me he gastado Yardinero Y voy a meter dinero en el banco Ahora se supone Que me tiene que llegar Cos aquí Estoy en la misma sesión que tú Vale Para, para, para Eh, ¿por qué estoy aquí? Y no en mi casa Pregunto Hostia Es que estoy mirando Todo el coche, tío Pero no sé El coche tarda en llegar, ¿no? Supongo A ver Es que este creo que es otro Este es otro garaje Y creo que Por nada Tendré que ir para allá Yo estoy más perdido Uy, me he bajado Uy, me he bajado de Hinkren Apartamiento En propiedad Vale Menos mal que estoy Cerquita Bueno, a ver Tío, es 2 kilómetros 80 No, pero Esquiparte Que voy a mi casa Ahora, ahora voy a ir al garaje A cambiarle el color Y todo Hostia Es que tú llevas un cosa de mierda No es ni un cosa Un camión, ¿no? Que no me he fijao 16 Libre Con demás Cómpratelo ya Hay uno gratis Bueno, ¿eh? Es la tienda Es como un Un Lamborghini Está gratis En la De Gentari Motorsport Creo Al menos Antes estaba Yo lo tengo en el garaje Pero nunca lo uso Vaya hostia Tú no tienes coche Ninguno Ah Perfecto, bro Mierda Mierda Mi coche ¿Por qué no está aquí? Te pregunto ¿Y qué hace este coche aquí? ¿Desde cuándo tengo este coche? Es que tengo dos garajes, tío Tengo que vender Un garaje ¿Cómo ¿Cómo se venden prioridades? O propiedades Prioridades ¿Cómo se venden Propiedades? ¿El internet? ¿Qué? Dinasti8 Ah, no Voy a mirar Cómo se vende ¿Cómo vender Propiedades? Está bien, está bien. Tío, no se vende el lujo. Y es que mi coche no está aquí. A ver, voy a tener que ir en serio al de antes. Sí, me han perdido ellos. Bueno, voy a Argalés otra vez. No, 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 no. Me encanta porque le he dado a una y ha gritado. Ay, joder. Esto es español, ¿no? No, no, no. Y lo coche es todo, no sé qué tal. Qué tal si va a hacer. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Por ahí con prisa. Me he caído para abajo. Por ahí con prisa. Y ahora tengo que dar toda la vuelta. Soy un desgraciado, tío. Ya está. Ya está. No tiene nombre. No tiene otro nombre. Joder. Estaba a un kilómetro y pico. Ahora estoy a tres. Por culpa de la caída. Deja. No hay ninguna, señor. Esto es el primer lugar. Está ahí. Otra vez. ¿No? No tengo que dar una vuelta. No hay otra vez en. Contraficarse en. En. Otra vez en. El dolor. Hay que decir. Es su. Otra vez. Desde. No. Quiero decir. No lo sé, o quizás lo sé, pero no lo recuerdo. Tengo un trabajo, un trabajo tan alto. Vamos a burlarlo en una asociación de gobierno, cerca de 100 metros de desierto. ¿Crees que estás bien? Vea la asociación en Maze Bank, y te encuentro ahí. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? No me he enterado. No... Vale, ya estoy llegando el garaje. Como no esté el coche, aquí me voy a raya a muerte. Cuando quiera entra y aso. Por fin tío. Vale, está aquí, está aquí. Hostia. Qué bicharraco. Tiene 900.000. Las secas. Bueno, 897.000. Hostia. Hostia. Mira esto. ¿Dónde está? Tío, joder. Joder. Joder... que guapo, no ocurre nada dios esperate que me lo cargo antes de que lo vea al lado del garaje, cerca está un poco destrozado ya me encanta un helicóptero ahí en medio la te voy a hacer una cosa la te voy a hacer una cosa al casino nos ha ido, no todavía te llevo a ver cuánto llevo sin chocarme porque está lloviendo y resbala uy la red, esto me gusta es imposible cruzar ahí que ha venido un graciosillo por detrás y yo quita te que hace que hace que hace que hace que hace quita, quita, quita quita ah, ya te podemos hostia, no rebola nada ahora había harta ya también que tengo que cambiar de que tengo que cambiar de tan guapo pero prefiero otro bueno y tengo que poner de la otra rueda entonces y las mejoras uy es increíble tío coge tanta aceleración que cuesta frenar y encima con la lluvia te cuento ya y y y y y te vas aparcamos o te dejo aquí eh y si aparco o te dejo aquí vale si guapo el coche de eso que hace te has pillado el coche gratis que te dije pillatelo no, porque era el... como se llamaba tío, se me ha olvidado bueno voy a entrar casi nada que te toque no tires, espérate también me tengo que pillar ropa nueva y ponerme otro pelo que hace tiempo que no... yo es que he tirado ayer entonces me dicen que no claro bueno no está mal vamos lo de los caballos voy a por... voy a pillar fichas, espérate voy a pillarme 20.000 fichas voy a pillarme 20.000 fichas voy a por todo te espero a llevar yo pillo 20.000 fichas a mi me ha ido la cabeza aquí, aquí ok ok ha que termine ahora no, si, cinco minutos, bueno a cual vas a apostar yo aposté anoche yo aposté por el dudosa dignidad pero perdió quedó cuarto pero tú has calado principal o único al morado o al rojo o al naranja claro, yo voy a apostar a par del morado y mientras tanto me hago algunos rojos ese es el que aposto yo de ostentorio que es que es tercero o cuarto, no me acuerdo ostentorio que es eso que hace mucha ostentación de alguna cosa y que es ostentación exibición que se hace una cosa con paridad o presencia vale cheque cancelado, este me gusta voy a apostar por cheque cancelado lo he visto ¿sabes que si ha puesto todo el dinero en él, o sea, toda la ficha en él me llevo 300? no me llevo 260 mil dólares, o sea, fichas que den por culo, yo me la juego y voy a apostar también, puedo apostar por otro, ¿no? ah no, solo por esto voy a apostar por este yo mientras me estoy haciendo una aquí, en el modo rojo, naranja que digo he apostado 10 mil fichas, y si gano me dan 200 mil, o algo así, ¿sabes? pero es la morada, es bueno, en esta voy a perder o no, espérate corre, corre va a ganar el 3 el mío quedó tercero has apostado has apostado en el que quedan dos minutos has apostado en el que quedan dos minutos pues corre que te quedan dos minutos y en este es en el que más dinero te da en el de que quedan dos minutos yo he apostado yo he apostado porque sí que he cancelado he apostado 10 mil fichas y si gana me llevo 260 mil no me va a ganar ni de coña porque yo nunca gano pero... ¿y si gana? es verdad queda un minuto ya, ¿no? 50 segundos tú has apostado entonces por... vale, tú eres el 2 y yo el 3 va a ganar el 1 yo creo que va a ganar el 5 10 segundos y ya joder uy el 5 te lo dices te lo dices vamos uy el 1 espérate que el tuyo está avanzando joder el 5 está roto vamos vamos ostras vamos ojo y el 1 tío corre por tu vida ya no, ya no voy a peinar voy a peinar voltao, eh es el mejor penúltimo voy a... vaya mierda, bro ya ya va tanto uy ¿qué hacemos? ah, voy a ir ayer cierto ahora a veré es que feísima la moto, eh es horrible espantosa, horrorosa asquerosa jaja 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 creo que te dan 40.000 nada más o 60.000 no me acuerdo Por ahí. Qué chucha. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No le pega a mi goce. Va y le pega a mi goce. ¿Qué hace? No me jodas que te voy a ir así. Tío, que acabo de entrenar con ese. Mi encima, no. Mi encima me dispara. Y yo... ¡No! ¡Frena! ¡Para atrás! ¡No te caes! No, y encima... Si puedo darme gas. Es que es un espacio muy... Es que se me han roto todas las ruedas de atrás. Porque estoy escuchando todo tu sonido del juego. Tío, ¿puedo llamar a Mutua? Si llaman a Mutua, ¿qué pasa? Voy a salir de ver el coche. Es que empezamos bien con el coche. Y no me deja, la Mutua no me deja. Me cago en la hostia. Voy a tener que irme lejos para que me traiga mi coche el mecánico. Que cabrón. Tú, 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 esa cosa es mía. La gente aquí gilipollas, ¿no? Tú frena. Dame, dame, dame. Yo tengo un coche también. Lo tengo, ¿no? Ahora... ¿Qué? ¿Qué? Llega. ¿Qué? 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 si este gris mola hostia esta muy guapo este también está muy guapo pero no es lo quiero poner morado también hostia pero no lo puedo desbloquear tengo que hacer 4 inicios turbo o más vale esto no lo puedo desbloquear tiene que ser de aquí para arriba mola lo pongo morado el color secundario metalizado ah el color secundario es el de la el del lord eso lo pongo del mismo os va a quedar yo creo que va a quedar bien si lo pongo del mismo este color de tapicería que es esto ah de dentro del coche tío como lo pongo tú estás viéndolo tío que guapo el verde mar me gusta y este también el verde gasolina hostia el azul lola me gusta estos son muy oscuro el azul lola y el el verde mar no era el este creo el azul lola emblema de griego que feo hostia sale el logo de twitch que para choques esto es lo de antes a ver ahora como queda ahora si queda mejor morado que negro es como un usoso pero después cuando lo pones así de este color si está guapo lo estás viendo mejor así y los frontales a ver la parte de abajo se lo pongo también aquí ya está puesto si sigue es que me pide secundario y el secundario tendría que ser como el de los espejos los retrovisores los retrovisores lo ha probado a ver pintura secundario metalizado azul 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 lola este hostia venga y ahora voy a poner parachoques frontales así no está guapo en verdad a ver chasis eso que es ah lo de antes lo dejo morado no a ver como es esto hostia que guapo estaría pero no puedo tengo que desbloquearlo tengo que tener llegar a nivel 75 motor vale mejora escape esto que es que cambia tú ves alguna diferencia pues voy a poner corto titanio que es el más caro explosivos no porque si pongo explosivos creo que me echa del taller claxon y no han puesto el himno de los estados unidos esto que tenía yo antes hostia que guapo hostia ha escuchado este y como te llega el micrófono como te llega el micrófono pero entonces como que no lo escucha vale 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 son feísimos de que del coche me queda el claxon y la ventana te imaginas leso odiar a estados unidos con derecho este me gusta luces luces ah hostia luces obviamente delante atrás y lateral todo me gasto los 30 mil dólares me la sube un millón 442 mil tengo este con sobra y me la sube a ver que estás viendo lo del color de neón que guapos a ver cual le quedaría a ver ultravioleta es que el blanco un poco soso a lo mejor el amarillo le queda muy guapo verdad a ver cubierta esto que es que cosa más guapa chaval hostia republicano mi coche republicano que guapo hostia fuera coña estás viendo esto no no está tú sabes lo guapo que guapo no hostia 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 guapo eso lo voy a dejar para el final vende alerón esto que es que es el alerón a esto lo pongo no a ver que queda suspensión esto que es ah por si quiero ponerlo más abajo bueno transmisión esto que es transmisión deportiva no sé que es pero se lo pongo turbo tuneado este elemento se desbloqueará cuando gane cuando alcance nivel 100 a ver la rueda las ruedas es importante neumático activado tipos de ruedas han preguntado por ti dice cuál es la señorita del lado en el chat grobada a ver un momento pongo de lujo no uy me he escuchado a mi mismo estas ruedas me gustan las ruedas que tienen el neumático blanco como se llaman tío la rueda sabes lo que me refiero que tienen como blanco como en cars que le pusieron la rueda blanca cuando lo trajeron deportivas no eso no iguales son ah tuneadas no tampoco eso es donde se pone ah vale hay que poner ruedas personalizadas o sea selecciono la rueda y después lo meto lo blanco vale vale ay que moro no es que ruedas me pongo tío son muy feas estas si que son feas todo camino son son feas las ruedas es que quiero ponerlo blanco por tengo que seleccionar unas hostia parecen ventiladores estaban así ah vale tengo que ponerlas de serie es que no se como tengo que ponerlas tío porque ahí voy a prueba con esto no no quiero esto no tío es que me quiero poner tú sabes a lo que me refiero lo blanco por fuera pero no se donde se pone eso mira tu ves la parte negra del neumático pues eso debe ser blanco pero es que no se donde se pone tío porque en diseño aquí lo único que te mejora es que te pones las letras estas que se las voy a poner no bueno da igual las ruedas así también no o tú las ves vale le cambio el color ya que color le pongo un oscuro ¿o no? hostia esta es tan guapa se le voy a poner roja creo roja oscuro este granate se lo pongo o no puedo combinar el azul azul este no este es muy claro este azul este azul ¿no? puede quedar bien o o esta no este es muy claro pues entonces pillo este ¿no? creo que queda bien y ya esto humo del neumático humo patriótico ¿what? humo patriótico ¿what the fuck? se lo pongo se lo voy a poner quiero ver ventanillas ya me falta nada ventanillas lo tengo igual ¿no? 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 yo le he puesto todas las mejoras que he podido lo dejo así o lo pongo oscuro no sé qué ponerle vale vale ya está hostia es es verdad es verdad no es rojo y azul son las dos es verdad está guapo ¿no? aunque parece negro me he demorado a ver qué tal va con las mejoras tío me raya lo rojo y eso quiero pillar una red hostia bro bro ¿cómo ocurre? ha tomado algo bueno venga voy para la ciudad otra vez ¿qué hacemos ahora? hostia vamos a a comprar ropa de compra de compra hostia ¿cómo se llama? tienda de ropa ¿qué hace? ¿qué hace? ¿voy a la tienda de ropa o a la barbería antes? venga voy a la barbería hasta que voy más atrás pero quítate ah que voy al revés ¿what? pensé que si es por aquí ¿no? vale sí 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 es por aquí ¿a ti te sale marcado en el mapa? espérate que llevo un coche que no sé ni controlarlo yo ¿sabes? con todo rápido me voy que encima todavía le quedan mejoras por meter ¿sabes? todavía no están todas las mejoras metí no al revés por ahí yo me quiero sacar el carnet ¿sabes? voy mal ahora me agobio un montón encima tengo que estar con mascarilla haciendo eso hostia ¿qué ha pasado aquí? voy a barcar soy un hombre de bien da igual mejor que en medio de la garretera primero el peinado hostia que mierda ochentero ochentero ¿qué color decías tú? es que aquí nada más que aquí no hay aquí no hay combinaciones de colores era como plateado ¿no? algo así ¿no? tiene guapo ahora hay que buscar ver que feos los pelos estos a ver es que son feos tío todos los pelos y aquí parezco puyol ¿no? con ochenta años ya está estos son los pelos que hay vaya mierda de pelos ¿qué pelo me pongo tío? no sé qué pelo por el espejo ahora bromas no sé qué pelo es que no sé qué pelo ponerme son muy feos me pongo este o sí, es verdad me llamo el otro con el hombre entendí ser es que los plateados aquí son muy así ¿qué otro color decías tú? era como azul es que los peinados del GTA son una mierda que era agua así este mismo yo qué sé es que son una mierda y ahora y ahora voy a poner morado me voy a poner y yo te vas a quejar por todo que me pongo mira este peinado me gusta y me voy a poner hostia soy Ibai ¿qué hace conmigo? solo quería robarlo no puede creo solo te puede me voy a poner es que piloto creo pega con mi coche este peinado ahora con unas tijeras te haces tres cortes y te cambia el color del pelo y la forma en un momento a ver voy a ello para tu ir a ello como te lo dices me encanta porque con las tijeras en vez de cortarte el pelo te creces es como desde cuándo hay una ceja femenina y por qué son femenina te quiero decir no GTA machista y me encanta tengo un corte en la ceja me hago esto y me crece cuando me cortas es como ok y los ojos bueno esto me da igual tío hay un nuevo ojo que da un mal rollo que persona de lagarto que me he perdido seguro que te sale que vaya peinado de mierda yo creo que así voy bien que coño hace con un arma en la mano no quiero morir cuando quiera abre mira ahí combinado con el coche y ahora voy a cambiarme de ropa no me dijo tienda de ropa esperate que me pica con un taxi yendo a 300 km por hora lo normal tenlo arrejó pero quítate hay que ver hay que ver ahí me va más el peso eh abre abre gestito ¿dónde está la tienda? ah que está a la derecha No, a ti no era Que equivocado, que equivocado Que quería pegarle Es que le di al botón de pegar Y en vez de pegarle a él, te pegaba a ti Este parecerá bonito Pero es que no te quería pegar Es que está huyendo de mí ¿Qué culpa tengo yo? ¿Yo he hecho algo malo? ¿Tengo que huyar de mí? Quítate DC No te quiero dar Y cierra Ha cerrado ¿Qué hace? Pues te voy a pegar a ti también Por cerrar a tiempo No, no cierre, venga No cierre Te doy tres segundos para que no cierre O te voy a pegar a una host Oh, te pego una host ¿Qué coño hace, tío? ¿Qué coño hace? Tú ven para acá Me siento mala persona No, pero es que GTA incita a la violencia No sé qué Cerraa La tienda está abierta ya, o qué Ha cerrado, tío Por tu culpa ¿Dónde está? ¿Dónde está mi c... Me cago en todo Pero tampoco me pegue Me cago en estos muertos Coche de mierda Vamos a ir a otra tienda de ropa Subete al coche Si quieres que te lleve Pues ven aquí, ven A ver, vamos a huir Joder A ver, vamos a buscar Tienda de ropa Aquí Marcalo, marcalo Es que a mí me parece la más cercana Vale, voy Ah, está ahí al lado Ah, que no, por aquí Ups Ha sido sin querer Había que frenar de alguna manera ¿Dónde está? Ah, vale Y adelante Tú no cerrarás, ¿no? Hace calor, ¿eh? Y yo llevo esto, pues ¿Por qué no me deja a mal ahora? ¿Cómo me quito la camiseta? Ahora sin chaqueta Eh, usted ve mierda Que no quiero ¿Qué coño? ¿Estás viendo cómo me estoy probando? Ah, mierda ¿Qué cojones? Hostia, la camiseta del Gensuke Eh, porque me deja baja Pregunto No quiero chaquetas Es que esto da mucho calor, tío Me quiero poner algo corto Sin camisetas, ¿sabes? A ver Aquí, camisetas He leído camisetas Betis Y ponía camisetas ¿Veis? Por un momento me he hecho ilusión Si hubiera la camiseta Herbetti Estaría todo el día puesto Hay un montón de Estados Unidos Flipa Son feísimas Las camisetas Sigue guapa Son feísimas Las camisetas Ahora Lo juro Ay, la guía La camiseta Esta Ay, ay Son espantosas Son espantosas Las camisetas De este juego Te lo juro Voy a pillarme La de A ver A esta La de cierro Que chucha Qué feas son las remangadas Bro Parecen flotadores Hostia Estas sí están muy guapas Estas sí están muy guapas ¿El qué? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Vas bravo? ¿Qué cojones bro? ¿Te dejas? Están rubando Upl ό, cuja Chucha, mi salvá ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Urvan Root? Todas las camisetas de motero son negras Bueno, hay blancas Hostia Camisetas de trabajo Feísimas La verdad es de deporte ¿Tú estás en la tienda aún? ¿Estás lista ya? No sabe que te has puesto Son feísimas estas Bueno, y esto ni te cuento ya Suéteres ¿Qué es esto? Ah, vale Hostia, esta estaba muy guapa Uy, estas me moran bastante Prendas deportivas Qué feas Hostia Que no puedo poner el logotipo de Twitch Mira, mira, mira Aquí estamos Espera, te voy a poner unos pantalones Mira, has visto el logotipo Que hace ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí me pega Dos pantalones, ¿dónde están? Pregunto Aquí ¿Qué? Tío, que quiero mirar Es que tengo que mirar pantalones Pero no sé dónde No me dejas ¿Qué calor hace? Yo me estoy muriendo En la vida real Y en el juego Qué fea quedar la chancla Con un pantalones largo Es que los pantalones no me dejas Es que los pantalones no me dejas Mira la camiseta de antes Camiseta No Ah, irá a quitar The faithful, ¿sabes? Nada que ver con el faithful Ah, pero manga larga Me voy a quitar el logo del Twitch No he visto las camisetas de antes ¿Qué has hecho? Nada, esta que es mejor Vale, ya solo me quedan los pantalones, tío Pero ¿Los pantalones dónde están? Porque es que no me deja, tío Solo me deja parte de arriba Ah, y la gafa La gafa de sol Se me olvida Dios, parezco otro Un gafa ¿Cómo es la vida? Eso, eso fue la boya No me jodas, tío ¿Que has metido todo en Estados Unidos o qué? No entiendo Es que en Estados Unidos parece que aman a su país En plan Todo lo contrario de ahí Bueno, bueno, es los fachas Los fachas Uf Yo quiero un alero en mi espalda, tío En el que te ¿Dónde estás ahora? ¿No fuiste antes? Hostia, que guapas Nada, pero están más guapas las que tengo Son una mierda ¿De mujeres son distintos o qué? Son como más largos, ¿no? Que en verdad Deberían dar los nombres también, ¿no? Si yo quiero tener pelo largo, ¿o qué? Ah, hostia, me puedo poner cadenas Cadena de oro Chaval Son feísimas las cadenas Son todas iguales Fernanfloo está preso Me ha comentado uno Me ha comentado uno Fernanfloo está preso No sé ni quién es Pero No, Dark Es el que me ha comentado Obviamente sí se viene ¿Te imaginas? No conoces a Fernanfloo Yo de hecho lo conocí Cuando tenía 200.000 Por ahí A ver Cuando subía Super Mario Kart O algo así era Hace tela de tiempo Bufanda Bufanda A ver En verano Más corta hay bufanda ¿El qué? No te he entendido Ahora sí Ahora sí me entero El seco en directo Joder Hacía falta Ponerse en cuenta Nada Mi chao Míralo Bueno El seco en directo Y yo pageándome en directo ¿Qué red lo mío pone? Tenía uno Y ahora me escucho a mí mismo Quita ese Que me arraes Me cago en tu puta madriguita Que se sonda Te lo has quitado ya Vale Que tío has pegado Te voy a expulsar De punto Que me raya a muerte Encima es una mierda No No A verano No te he visto Eh De seed Me voy a poner el azul de antes Tío este está guapo Guante ¿Sabe que se quiere poner guante? Pregunto Es que estoy poniéndome más cosas Pero ya ha terminado creo Creo que no se me olvidan Ah El otro del pantalón Nada más Me falta El pantalón es corto Ahora voy para allá Es que ha aprovechado y es un cambio grande A ver cuál era la de antes Este Este está En la tienda de antes Hostia esto en verdad está mal guapo Oh no Así está bien Ah está aquí No te pusiste ropa al final A ver Más ropa No si ahí me da igual Es por la gente Que te va a pegar Que si te pegas Directamente Porque Al no tener ropa Pues que Te dure más el golpe A ver A ver Vamos a probar Quítate Quítate Te quiere quitar Hostia Que fresquito A ver Te duele más Por eso te lo he dicho Te voy a pegar Hostia voy a comprar armas Que no tengo armas Donde se compran las armas Las armas Donde se compran No me jodas Pero donde está Que hambre tengo En verdad Voy voy Que no soy Sonic Si si Me da vuelta Si Los leí antes Hostia No Que ¿Por qué? Ya te va Y eso Y eso Ah vale vale Entonces Me parece razonable ¿Qué haces? ¿Pero por qué te tiras antes? Entré en una vez Esta tienda Pero nunca compré No Tú ¿Hay lanzacohetes aquí? Quiero un lanzacohete Ah si si hay A ver A ver Tío parece una Barbie No hombre Es broma Te queda bien Encima la has combinado conmigo Hostia Quiero ver ese arma Viuda negra Viuda negra ¿Qué es esto? ¿Qué? Ah vale Esa Y esta Satanás del infierno ¿Qué hace esto? ¿La compro tío? Lo menos que cuesta 450.000 Hostia Cañón de pirotecnia 32.500 Me lo pillo A ver Ah lo puedo pintar Dime Lo menos que tengo que comprar balas ¿No? Ah mira Que me dan gratis Armas ¿Te imaginas Vende ropa? Venga Entra Paracaídas Me pillo En la vida negra Tío O el Satanás del infierno Pero eso es láser ¿No? Esto no explota Ni nada ¿No? O explota cosas También Ah entonces No tiene gracia Yo quiero que exploten cosas Por eso me pillo El lanzacohetes ¿No? ¿What? ¿Cómo venden Venden ropa Va a ver un Madre mía ¿Y el El Satanás del infierno ¿Qué hace? ¿Sabes lo que hace? Ahí va Mira Ya Mira 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 Gracias. A ver qué hace. ¿Vas a disparar hoy o qué? A ver... ¿Y el láser no debería de quemar? ¿Cosas? Pregunta. No hacen nada pero matan muy rápido. El punto es no. Yo quiero que exploten cosas. Pero eso me pillo el lanzacohetes, ¿no? Es que yo quiero que explote... ...el blanque cuando... ...apunto... ...cuando apunto a un sitio. ¡Nigón! ¡Lida la puerta que él te rompió! ¿Quieres un me paso los zapatos, cuarenta? A ver... ...me pillo el lanzacohetes. No me lo pillo. Es barato. ...como de una puerta. ¡Soy seguro que estarás dispuesto a usarlo... ...en la segunda vez que salgas de la puerta! ...granada. No tengo un registro de compras. ¿Y esto? Cómprate a la viuda, pero es que eso no explotará. Hostia. A ver. Al lindaje. ¿Tengo que comprar balas? Cómpratela, pero que explota cosas, porque si no... Uy, ¿qué he hecho? Ah, me compré una aurícula. Espérate, ¿qué es eso? No se vaya ahí. Aquí arriba... Ah, vale, no. No se puede. Voy a probar las armas. Cómpratela. Que no, coño. Que no explota nada. Me cago en... Es que eres gilipollas. ¿Y las balas se pueden comprar? ¿Las balas una vez que esta gota tiene que comprar más? ¿O qué? Mira, ven. Qué guapo. No, no. No, no. No, no, no apunta. A ver. ¿Dónde está mi lanzacohete? Pregunto. Las de viudas son infinitas, pero ¿explota o no? ¿Dónde está mi lanzacohete, bro? Toda coña. Es que este es el de la piroternia. Y no tengo balas. ¿Que no te estoy disparando? ¿A ti? Tiene balas infinitas y explota. No, no explota. Si me has dicho antes que no. A ver, espérate. Voy a mirar qué hace la viuda negra. ¿Qué hace, gilipollas? Es solo disparar. Solo disparar láser, ¿no? O también hace arder cosas. Ah, que hace arder cosas también. Entonces me la pillo. La viuda negra es mía. Sí, ¿dónde está, tío? ¿Dónde está mi coche? Tiene que estar. Joder, no está lejos mi coche. Tiene balas infinitas. Malamente. Vale, está ahí. ¿Qué hace? Aquí, aquí. Aquí, aquí. ¿Tiene balas infinitas, en serio? Porque si tiene balas infinitas, la apoyo. Tú, dame la viuda negra. ¿Y esta por qué no puedo comprarla, la de aquí? Ah, que los acohetes, no puedo desbloquearlo hasta ni ver si es... Bueno. ¿Cuánto cuesta el lanzacohete? Pregunto. Buah, me acabo de pillar la viuda negra. Estoy loco. Estoy loco. Estoy loco. Estoy loco. Estoy loco. Me la voy a poner... Me la voy a poner de color... ¿De qué color me la pongo, tío? Naranja, venga. Mira, como no tenga balas infinitas, te voy a pegar una hostia. Oye, psss. Te dejo de seguir. ¿Dónde está? Pregunto. ¿Dónde está? Tío, ¿dónde está? La viuda negra. Ah, vale. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Vale, es que tengo que darle... Vale, vale, vale. A ver, el lanzacohete lo voy a probar primero. ¡Hostia! Ups. Me quedo sin bala. ¿Y cómo consigo balas? Puta madre. Jajaja. ¿Cómo consigo balas? Pero esto no es infinito. Es infinito. No, no es infinito, eh. Que no, coño. Que no puedo. Disparar. Más. Me he quedado sin... Que si es la vida negra. No puedo disparar más. ¡Hala! Podría comprar un montonazo de balas, ¿sabes? Sí, me mató un boletín. Sí, me mató un boletín. Sí, me mató un boletín. Vale. Espérate, me dejé montarme en tu coche. No está. Te he perdido de vista. Ay, ay, ay. Aquí. Pues ya te voy a dejar seguir. Vale. Eh... Ah... ¿A dónde queréis ir? Ya, es... ... La gente se ha cagado, ¿verdad? No sé si no ha apuntado a nadie. Eh... Yo iba a hacer algo de acuerdo. Eh... ¡Ah! Compra balas. Que tengo que ir a la tienda, bro. Hostia. Ya están y parando, ¿verdad? Doh... Pfff... Vete... Hola, hola, hola Hola No, mierda No pasó como tío He estado muerto No 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 ¿Te acuerdas que yo iba por balas? Voy a llamar a mi caneco. No, no voy a llamar a mi caneco. Y vamos a mi coche. Más rápido. Que ese coche está más destrozado. Que no te le damos. Ah, que está destruido. Vale. Bueno, venga, subo. Espérate, déjame subir. Ay, Dios. ¿Qué queréis, moto? Tú, dame tu moto. Uy, que estudié a ti. Espérate. Espérate que le quiero dar una bajada. Levántate, levántate. Monada. No. 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 Gracias. Este mazo. Madre mierda de radio, ¿no? Como los superhéroes cuando caen para abajo. ¿Dónde se compran balas? Pregunto. Tú viejo, dime dónde se compran balas. Tío, ¿dónde...? ¿Dónde están las balas? Fuera coño. No sé dónde están. ¿Esto es? Esto no es. ¿A dónde? Si necesitas consejos, soy experto de armas. Selecciono el arma, ¿no? Y... Mira, tengo la viuda. Ah, vale, balas aquí. No puedo comprar más. Ah, puta mierda. Ah, que es el máximo. Después tengo que volver cada dos por tres. Cuando quiera... Vaya mierda. Bueno. Mejor que nada eso. Tú fuera de mi tienda. Matamos al viejo. No se le puede pegar. Mierda. Te pega él un tiro en la cabeza. Con todas las armas que tiene ahí. Ya está, ya está, ya está. Uno a uno. Uno a uno. Voy a llamar... Todo el mundo. Morse Mutual. Estamos aquí para ayudar. Creo que podemos manejarlo. Morse? Vamos a una gasolinera. Voy a ir con el lanzagohete. Eh... Bueno, con el... La viuda negra mejor. Dios. Eh... Espérate, voy a coger mi coche y voy... Para una gasolinera. ¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? Vale, te espero allí. O sea, espérame allí, digo. Qué gracioso. Me he atropellado. Hola, 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 hola. La que se está liando. ¿Has muerto? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Para que muriera? No. Grande. Vale, la gasolinera. ¿Dónde está? Voy a por ti. Ah, no es este. Vale. Me he confundido de jugador. Tío, ¿dónde estás? ¿Para coña? No te veo en el mapa. Espérate, voy a mirar en el mapa. Vale. Vale. Vale, vale, ya, ya. Estás ahí. Espérate que me he pasado. No me dispare. Una persona. Voy a explotar esto, no? Atentos al mejor suceso de la historia Están mirando, ¿no? ¿Eh? ¿Te imaginan este nombre? ¿Y con él lanzar el cohete qué pasa? Hija de puta, ven aquí ¿Por qué dispararme o pegarme, mejor dicho? ¿Por qué pegarme? No me pegue ¡No! Que quema mi ave, o sea, mi coche Bueno, ya da igual, ya me lo cargo Me he quedado sin balas ya, tío, ¿serio? Yo quiero que explote, tío Ya me he quedado sin balas, tío ¡Me cago en la puta, tío! Sí, lo he hecho queriendo Bueno, al principio no, pero... Si yo solo he destrozado a no gasolina ¿Qué más da? ¡Ah, que no tengo que pagar nada! Me lo he cargado, pero no tengo que pagar Ven aquí, ven aquí Ven aquí Eso tiene cojones Vamos a pegarme otra vez ¡Pegame otra vez! Pero, ¿pégame otra vez? Eso no te lo pegaba Que va, tío, que bueno Voy a preguntarle a mi amigo Y esta no se ve No sé nada Vale, ya, ya dejo de matarte Para todas las veces que me han matado Venga de puta Si me han matado seis veces, guarra Que no me dispare Esa ha sido muy buena He lanzado una granada Y ha explotado al lado de nosotros ¿Qué hacemos, DC? ¿Qué quieres hacer? ¿Hacemos uno de tiracamiones? ¿Sabe qué es? Una nada más No te da tiempo No, yo te lo propongo Te lo propongo Si no puede no pasa nada Ya jugamos otro día Total Tenemos todo el puto verano Y todo el puto año, en verdad Porque este año no creo que vayamos a clase Me cago en la puta, tío No, no es eso No es eso Ala, pues me monto detrás La gente toca Bueno, entonces va estudiado Venga La playita, ¿no? Tranquilo Tío, qué hambre va a entrar De repente Más un dejado Luego se encuentra Más información ¿Toni? ¡Gracias! ¿Qué haces, tío? ¿Por qué has dejado el puto coche aquí? En verdad, GTA puede hacer un huevo de cosas. Un planazo, ¿eh? En verdad. En la vida real. Ya quisiera yo conducir uno de estos... No, Gibraltar. ¡Hostia! Apareció aquí en medio, de repente. Voy a subir ya. Espérate, como sé nada. ¿Qué te escribes si en Toledo no tiene playa? No, no, no. No. Hombre... Esa es la mejor playa de España. Y la de Sevilla también me gusta. ¿Cómo me subo al puto barco, bro? Que estoy intentando subir desde hace una hora. Ah, que no puedo. ¿Por qué dices despejar la zona, por favor? No me dejas subirme, tío. Me dejas subirme. Ay, vale, vale, vale. Porque hay una bandera de Francia, pregunto. ¿Esto que es el yate de Fortnite? Me cago en la puta. Hostia, cuando... ¿Esta noche te vas a conectar? Ah, no, esta noche no, coño. Si tienes que despertarte temprano. Claro. Tú ya el jueves, ¿no? O el miércoles juegas. Supongo. Sí, ¿no? ¿La tarde? No sé, no sé. Yo voy a estar conectado... Yo es que me conecto cuando me apetece o cuando hay alguien conectado, entonces... What? De repente se me ha quitado toda la ropa, ¿sabes? Con el bañado amarillo esto. ¿No se puede o qué? Ah, vale. ¿Qué coño estamos haciendo, tío, aquí? ¿Y por qué nos hemos colado aquí sin pagar? Nos vemos. Ya jugamos el miércoles. Ya vamos... Ya me irás contando qué tal las L. Y suerte para mañana. Suerte. Ah, que me quiere pegar. Aquí no se puede, ¿no? No, no se puede. De repente se me ha puesto la ropa, ¿sabes? Por la cara. Que... Que... A ver... ... Una, una. La. No se puede. No, no. Ay, no, 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 no. No se puede. No. No se puede. En la vida real, si te la compras te visito algún día y me quedo ya dormido, que está la playa y tal lado. Hijo de puta eres, bro. A mi nadie me pega, hijo de puta. Uy, jajaja. Ven aquí. Ahora, ahora, ahora. Ahora, por tu te la llevas. ¿Qué? Venga. Mierda, me quedo sin balas. Me cago en la puta, tío. O hecho así. Bueno. Te vas ya, ¿no? Entonces. Pues ya jugaremos. Suerte para mañana y para pasado y todo eso. Ya te hablaré después de todo modo, pero... Eso. Ya te quedo un poco. ¿Mañana de qué es? Ah, eso es fácil. Matemática es fácil. Historia es fácil también. Lo llevas bien, ¿no? ¿O qué? Ah, pues ya está. Pues nos vemos. Ya vamos hablando. Nos vemos. Pa, 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 pa. ¿Qué? ¿Muchas de un poquito más? Hay un poquito más. ¿Eso? Bueno venga, cortamos directo y ahora haré uno de Fortnite. Gracias por ver el video.